No hagas golpes prohibidos, no salgas del área, no salgas de abajo. Sabián, agrupa lea, tinta y técnica que llegan en el todo, entonces, tiempo. ¡Venga, ya continúa! ¡Venga, llegas! ¡Vamos! ¡Venga, llegas! ¡Venga, llegas! ¡Oh! ¡Venga, llegas! ¡Venga, volve! ¡Si cochean! ¡Vamos de silencio! ¡Venga, continúa, no hay cocheo! ¿Está bien? ¡Chenea, socolcheo o escanipico! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Alto! ¡Alto! ¡Venga! Primera organización, patada de abajo. ¡Sigue! ¡Guardia! ¡Hala! ¡Gracias!